¿Cómo anda Natalia? Bienvenida. Hola, muy buenos días. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Natalia Ariño, repito, economista de fada, con la que vamos a desmenuzar estos datos que, bueno, señala la Fundación, nos hablan de la composición del precio de la carne, el precio de la leche y el precio del pan. ¿Podríamos empezar por algo que casi te diría número uno en la mesa de los argentinos, aunque viene empicada en el consumo? ¿Cómo es la carne? ¿Cómo se compone el precio? Bien. Bueno, nosotros cuando analizamos la composición del precio, lo vamos analizando a lo largo de toda la cadena, desde el campo hasta el comercio, desde el punto de vista de los costos, de los impuestos, y también desde el punto de vista que tiene la participación de cada uno de los actores sobre el precio final. En ese sentido, por cada kilo de carne que nosotros compramos, en la carnicería, más del 60% representan todos los costos de producción de toda la cadena para que ese producto esté en la carnicería. A eso se suma un 28% de impuestos, y finalmente el resto son el resultado económico o la ganancia que tiene la cadena. Nosotros hacemos mucho foco, como decías recién, en los impuestos, porque realmente hemos detectado el alto impacto que tiene sobre los precios y sobre la composición del precio. Como te decía, en la cámara el 28%. Esto quiere decir que si vas a la camisaría y compras un corte por mil pesos, y bueno, unos 280 pesos representan impuestos de toda la cadena. La carga impositiva. Estoy mirando la publicación de Fada, los invito a nuestros oyentes también, que están a veces con la computadora a mano, a chequear estos datos. La leche, por ejemplo, 35% el tambo, 32% la industria, 7% el comercio, 26% en la leche es impuesto. Así es. También otro producto, un producto de primera necesidad, de consumo masivo también, 26% del precio del cachet. Esto sería unos 28, 30 pesos aproximadamente. Cuando vos compras ese litro, estás pagando en ese precio, eso es impuesto. Y algo parecido ocurre con el PAN, y acá tenemos la gran diferencia con el argumento del gobierno a propósito de esta invasión rusa-Ucrania y el impacto en las materias primas a nivel internacional, porque esto es bastante viejo en Argentina. Así es. Bueno, todos habremos escuchado en mayor o menor medida lo que se ha estado hablando estos últimos dos meses por lo menos, sobre el aumento de los granos a nivel internacional, puntualmente del trigo, del maíz, de la soja, producto de la guerra entre Rusia y Ucrania. Y bueno, también en nuestro país se estuvo hablando de que por culpa del aumento de esos granos, estos productos están caros en la mesa de los argentinos para poder acceder. Y en realidad, nosotros nos pusimos a hacer en detalle, investigamos y vimos los datos, y es un mito a derribar. A ver, si bien el aumento del precio de los granos impacta, por supuesto, en los productos, no es en la magnitud que nos hacen creer o nos dicen, por lo menos. Por ejemplo, en el caso del pan que estabas mencionando recién, el 13% del trigo, perdón, del precio del pan, el trigo representa el 13% solamente. El resto del precio del pan está compuesto por la participación del molino, la panadería y los impuestos. Que ahí adentro tenemos todos los que son costos de producción, costos de otros insumos, costos de alquileres, salarios, transportes, fletes, y que todos esos costos se van moviendo al ritmo de la inflación también. Entonces, que no estén relacionados directamente con los granos, sino con un problema macroeconómico que tenemos nosotros en nuestro país y que es muy grave y que tenemos que atacar de fondo. Y otro ejemplo, en el caso del maíz, cuando vemos la participación que tiene el maíz en los productos finales, vemos que en la leche el maíz representa el 6%. En la carne vacuna el maíz representa el 11%. En el pollo el 23% y en la carne porcina el 16%. Entonces, cuando uno analiza y ve que en el último tiempo aumentaron los precios, por ejemplo, del maíz, en los últimos dos meses aumentó un 10%, bueno, el efecto sobre el precio final de estos productos no puede ser en un aumento superior al 2%. Si estos productos aumentan más de un 2%, tiene que ver con otras cuestiones distintas al precio del maíz. Clarísimo. Bien. Natalia, con todo esto que nos mencionabas y que, bueno, podemos entender que muchas veces entonces adjudican a la causa del aumento de precios a cuestiones que no lo son, ¿qué es lo que ustedes propondrían o el análisis que hacen a la hora de pensar justamente en que bajen el precio o los precios de estos productos? Sí, mira, en realidad bajar no van a bajar por la situación macroeconómica que tenemos con una inflación anual, el último dato, del 52%, y que además para este año se prevé llegar por lo menos a una inflación del 60%. Pero sí hay cuestiones que se deben atacar de fondo, que es la inflación. Nosotros consideramos de FADA que hay tres puntos importantes para empezar a trabajar y que con el tiempo empiece a bajar la inflación. Uno es poder equilibrar las cuentas fiscales. Si tenemos un profundo déficit fiscal, que para quien no conoce qué es el déficit fiscal, quiere decir que nuestro país está gastando más de la plata que tiene. Y es como pensar en un hogar. Pues en tu casa no podés gastar más de lo que te ingresa por sueldo, porque si no después tenés que pedir préstado. Que alguien te ayude a solventar esas deudas. Entonces tenemos un profundo déficit fiscal. Para eso tenemos que dejar de emitir pesos también, porque la única alternativa que nos queda para financiarnos con ese déficit es emitir pesos. Bueno, eso en la economía en la que estamos viviendo genera y acelera mucho más los precios y la inflación. Entonces el segundo punto es reducir y dejar de emitir pesos. Y en tercer lugar, y yo creo que es uno de los más importantes, es poder tener o que nos brinden un plan macroeconómico serio, consistente, que nos expliquen qué rumbo tiene nuestro país, hacia dónde va nuestra economía. Porque hoy lo que estamos viendo en todos los medios y lo que vemos también en el gobierno es mucha inestabilidad política y también económica. No se terminan de definir para dónde va el país. Porque los argentinos necesitamos también tener conciencia en nuestra moneda. Porque más allá que uno conoce lo que es la inflación, el problema de fondo también es que nuestros pesos valen cada vez menos. Nuestros pesos se desvalorizan cada vez más. Y ese es el problema de fondo. Clarísimo. Natalia, muchísimas gracias por esta nota.